Se no probó otra vez con un video de Minecraft, volví a Minecraft, antes estaba subiendo FNF porque me gusta el juego, así de fácil, me gusta el juego. Estaba jugando la versión de Roblox FNF, se llama literalmente FNF, el remake de FNF, ahí se llama. Búsquelo en Roblox, ahora parece como que los patrocinan, o como que me patrocinan, como se dirá. Hace mucho que enojó este... Oh no, pobre, de Mixer. Lo castigado de Discord, ahora no lo puedo escuchar. Tampoco hay que ser tan dramáticos. Bueno, yo no tengo que ser tan dramáticos. ¿Cómo que debería comprar una espada? Aunque sea de 5 pesitos. Ya tengo armadura, eso es malo. ¿Cuál es protección 4? Pues aquí sí ya... Sí protege algo. Eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Ah, me están rompiendo los huevos, tengo que... Ay, corre, 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 corre. Ah, tengo un pico, estoy bien. Estoy feliz. Estoy felizmente estresado. Ok, ok, eso es malo. Estuvo muy cerca. ¿Cómo tenía una espada? Ah, como que tengo que ir por aquí. ¡No! ¿Qué hice? Estoy exponiendo mi huevo. Bro, estoy muertísimo. O sea, tengo cero chance. ¿Qué? ¿Qué? No, 5, 4, 3, 2, 1. Por fin, va rápido. Oh, vamos, muere, muere, muere. Vamos, vamos, vamos. ¡Wipe! Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ok, eso es bueno, eso es bueno. Pero lo puedo tirar, lo puedo tirar, lo puedo tirar. Ah, ¿por qué no tocas? ¿Por qué no tomas nutback? ¿Por qué no tomas nutback? ¡Por fin! Me dole mi dedo. Su internet es malísimo. Porque la mía es muy buena. Ok, ya estoy a salvo. ¡Uh! No, 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 no. Ah, era bueno. No, 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 no lo lo hicieron. No, 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 no. No, creo que salió la partida. Ah, bueno, que malo. Un enemigo menos. ¡Uh! Nos libramos de uno, sí. ¡Hurra, hurra! ¡Ay, tengo miedo de carme! Me compré un poquito de bloques. Ahí está. Para completar esto. Uno, dos, tres... No queda, pero... ¿Cómo lo voy a hacer esto? Ah, sí, bien. Y luego, pues... Es ahí. ¿Por qué se viene? ¿Por qué queda? Carne. ¡Uh! ¿Cómo que necesitan más? ¡Majajajaja! Soy el rey de la carne. ¡Ay! Casi me ahogo. Debería hacerme cofres. Pero luego, ¿quién nos hace? ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos a ir a los azules. Bueno, a la azul. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? Ah, hay que hacer cuenta. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Bueno, pues ya no. ¡Uy! Te falta un corazón. Ven aquí. No te sa... Y se murió. ¡Ay, sí es cierto! Tengo comida. Pues dije... ¡Ah, bueno! Me voy a morir. Pero no. Tengo comida. Sigo vivo. Ok, eso es malo. ¡Uf! ¡Uah! ¡Bro! ¡Quítate! Me tardo nueve segundos en hacer esto. Por fin. No saben... Qué aburrido es. Ah, por fin. Ay, estoy diciendo mucho. Ay, por fin. No falta naranja. Ah, espera. El naranjo sí yo. El amarillo, ¿dónde está? ¡Ah, ahí está! Wow, está muy protegido. Es más, ni siquiera ha avanzado. Él. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a un minuto! ¡Sí! Vamos a ver... ...quién muere primero. ¿Quién se merece ir contra mí? ¡Oh, bien! Tú me vas a ver primero. ¡Uy, bien! ¡Bien, gané! Siete kills. Solo morí dos veces. Siete huevos destruidos. Y siete... Digo, siete huevos... Tres huevos destruidos. Y tres eliminaciones. ¡Woo! Y eso fue todo. Bye. Y siempre se pro. ¡Suscríbete!